Hola que tal, si tienes una furgoneta que últimamente se baja la batería a cada momento no te quiere arrancar por las mañanas, hoy te recomiendo ver a continuación el siguiente video para que aprendas a probar el sistema de carga para que puedas solucionar esa falla eléctrica de tu furgon tu mismo, solamente tienes que ver a continuación el siguiente video y no te olvides de comentar, compartir y darle like al video para seguir aprendiendo todos sobre sistemas eléctricos de motocicletas, listos Fike, empecemos ya ven, vamos a darle el arranque, vamos a ver que sucede, miren miren chicos, eso es lo que hace la furgoneta entonces chicos lo que vamos a comenzar es probando o verificando vamos a ver la carga de la batería, ya acá tengo el multímetro, la selecciono en corriente directa, ya, voltaje corriente directa vamos a ver cuánto de voltaje tiene en este momento la batería, miren negativo acá y por acá tengo el positivo, ya, por acá entonces voy a poner la punta negativa acá al multímetro y la punta positiva acá a este otro borne y vamos a ver cuánto nos mide la batería, ok ya, verifiquemos bien, este es el voltaje se marca 12.12 voltios ya, está relativamente baja, por eso es que no le funciona el arranque, listo ahora lo que vamos a hacer es, de una, vamos a probar nuestro alternador o bobina de carga que se encuentra acá en esta parte, ya voy a destapar esta parte para hacer la prueba, ok miren, ya hemos retirado la parte la cubierta de la furgoneta ahora lo que les decía es que vamos a comenzar probando el estator por la bobina de carga de esta moto, ya entonces para eso nosotros acá vamos a tener que ubicar acá, miren acá en el sistema vamos a ubicar acá los siguientes colores, miren acá encontramos, miren, este es el esta es la bobina trifásica, miren es una bobina trifásica, una bobina de carga trifásica, miren tres amarillos, acá tenemos que hacer la primera verificación voy a desconectarlo y vamos a hacer una prueba listo, gracias, vamos a hacer una prueba acá a los cables de la bobina de carga de esta moto, ya repito, es una bobina trifásica entonces vamos a comenzar probando la resistencia o la continuidad para ello, miren, ubico el multímetro en ohmios, ya, en ohmios, en el rango de ohmios y vamos a hacer una prueba acá a los cables amarillos de la bobina trifásica ya, vamos a ver voy a poner una función de continuidad a sonido ok ahora sí, miren, compruebo acá miren acá debe pitar el siguiente también debe pitar ok en este momento, miren nos está marcando ohmios y al mismo tiempo continuidad ya ya, ya hemos probado la continuidad nos está marcando bien ahora lo que voy a hacer es la prueba de si la bobina no está haciendo tierra para eso yo coloco una punta del multímetro a cualquiera de las fases ya lo voy a poner acá nuevamente y con otra punta voy a conectarlo a masa o tierra del sistema y el multímetro no tiene que pitar ubico acá una negativa o una masa el chasis en especial acá el chasis como ven, miren quiero mostrarles y ya ahí, listo un ratito ya ok entonces vamos a hacer la prueba de si la bobina no está haciendo tierra conecto nuevamente acá una fase cualquiera de ellas y con la otra punta del multímetro voy a conectarlo acá a masa miren acá a masa o el chasis y el multímetro no tiene que pitar listo como pueden ver no está pitando no hace tierra ok igual coloco acá pruebo la otra fase tampoco debe pitar tampoco y la última que tengo acá ya pruebo las tres no tiene que pitar listo debe pitar entre ellas así así pero menos a tierra listo ahora ahora amigos lo que vamos a hacer a continuación vamos a probar este regulador de corriente o rectificador de corriente de esta furgoneta ya entonces para acá lo vamos a hacer de la siguiente forma miren esto lo podemos probar utilizando un multímetro pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo probar este rectificador usando un poco piloto para que vean si este rectificador está enviando el voltaje de carga hacia la batería ya miren por acá ingresa la corriente alterna por los amarillos por los tres amarillos y el rectificador tiene que enviar esa corriente ya rectificada de 12 voltios hacia la batería ya vamos a ver vamos a ver si envía esa corriente ya continua hacia la batería por este cable rojo y por este cable verde ok miren ya hemos conectado el piloto acá en los colores rojo y en el color verde del del rectificador ya rojo y verde ya rojo y verde cable rojo y cable verde se conectó el piloto y ahora tienes que darle arranque para que puedas ver si el rectificador está enviando el voltaje hacia la batería por medio de este color repito rojo y verde ok vamos a vamos a cargar primero la batería que está baja vamos a cargar la batería que está baja para poder hacer esa verificación ok este foco te tiene que prender para estar seguros que este está en buen estado si esto no te prende quiere decir que el rectificador está en mal estado no está enviando el voltaje hacia la batería ya entonces hay que esperar que se cargue el momento la batería para hacer esa verificación ok ya se cargó la batería ahora en este momento lo que vamos a hacer ya vamos a verificar si el rectificador que tenemos acá este está generando la corriente continua hacia la batería entonces vamos a poner en contacto voy a encender la moto encendamos la moto con la moto prendida miren podemos observar acá que nuestro bombillo se enciende quiere decir que el rectificador está enviando el voltaje hacia la batería ya de esa forma ustedes pueden saber si tu rectificador está enviando la carga hacia la batería entonces ya se hizo la comprobación ahora voy a retirar el poco ahora si vamos a encifar nuevamente acá el conector ya miren ya encifamos nuevamente ahora vamos acá acá en esta parte vamos a probar ahora si está recibiendo la carga la batería ok miren acá acá está el multímetro vamos a ponerlo en corriente directa ya vamos a probar ahora si la batería comienza a cargar punta negra al negativo batería punta roja al positivo vamos a ver acá vamos a probar ahora vamos a ver ahora veamos miren miren hasta la carga miren si 3 segundos 13 voltios miren ven ahí 13 voltios 27 13.27 voltios ya eso quiere decir que la moto ya está comenzando a cargar listo chicos de esa forma hoy hemos aprendido a verificar el sistema de carga de una furgoneta que la moto que la moto no no